Hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos en esta segunda temporada de Cristonautas, donde nuestra intención es poder acompañarlos a ustedes para profundizar en la oración, sobre todo en esta época que estamos viendo al Nuevo Testamento. Y como siempre nos acompaña el Padre Hernán Pérez. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Has dicho bien, muchas gracias, porque esto es una gracia. En primer lugar para nosotros, por poder estar orando aquí juntos, y juntos también con todos aquellos que desde los medios de comunicación se ponen en contacto con la palabra de Dios. Decimos muchas gracias y tú dices gracias a Dios, pero ahora yo pregunto, ¿y la palabra gracia qué significa? La palabra gracia viene de Haris. Haris es la misma palabra que caridad, es la misma palabra que gratuidad, es la misma palabra del don de la vida misma de Dios. Es una palabra enorme, por lo tanto. Y si yo tuviera que unir el programa anterior con este programa, podríamos decir que cuando el ángel se le presentó a María le dijo, llena de gracia. No solamente le dijo llena de gracia, sino que la llamó llena de gracia. Porque nosotros decimos, Dios te salve María, el ángel no dijo María. El ángel dijo llanamente y directamente, Dios te salve llena de gracia. O salve llena de gracia. Qué hermosura. La verdad es que esto es inconmensurable, no es medible. Nosotros no podemos medir esto. Pero yo me hago una pregunta para ingresar en este tema que nos toca hoy. El Jesús histórico, luego el Cristo de la fe. Cosa que trajo polémicas durante siglos a muchísimos teólogos y gente que discutía sobre la presencia de Jesús y la realidad de Jesús. ¿Cuál de los dos tiene razón? Bueno, yo aquí te contesto enseguida diciendo que no me meto en ese tema y no me quiero meter en ese tema. ¿Cuál es el Jesús del que aquí hablamos y al que nos referimos? Ni el Cristo de la fe, ni el Cristo de la historia. No, el Cristo de la iglesia. El Cristo de los textos bíblicos. Eso es lo que realmente nos llega a nosotros como don de Dios. Y entonces que haya una cierta discusión entre algunos de lo que realmente ocurrió y de lo que realmente el pueblo creyó. Esos son problemas que para mí son menudencias. Que a algunos incluso los aleja. Y me parece que es una lástima porque nosotros tomamos los textos mismos que nos hablan claramente de cuál es el Jesús del que estamos hablando y en el que nosotros realmente creemos. Y que es un hecho histórico, por supuesto. Podríamos tomar un texto para empezar orando como lo hemos hecho en estos días y yo invito a nuestros televidentes que tengan la Biblia en el capítulo 1 de Juan, pues vamos a leer parte de ese prólogo como una actitud de oración para empezar este diálogo. Bueno, aquí Ricardo vengo a decirte que nos estamos acercando a la persona de Jesús y lo hacemos, diría yo, en puntas de pie, como quien se acerca sigilosamente. Porque fíjate que en el programa anterior ya leímos un texto sobre la encarnación y ahora quiero seguir leyendo el texto, otro texto, del tema de la encarnación. Dada la importancia del acontecimiento único, incomparable, inaudito, de que Dios se haya hecho hombre. Y para ello tomó el texto fundamental, que es el tema del prólogo del Evangelio de San Juan. Pero me permito, antes de leerlo, yo diría incluso para que nos acerquemos a él con una atención especialmente fuerte, que aun cuando solemos leer el texto, como lo dicen estas Biblias que son también más populares, hablan de la palabra, el término griego era el verbo. Y ¿de dónde viene esta forma de hablar de Juan? Viene en realidad de una corriente filosófica de un tal Filón, Filón de Alejandría de Egipto, que era un filósofo de origen hebreo, que trata de explicar la creación del mundo y decía, en el principio, el verbo de Dios creó el cielo y la tierra. Y tiene importancia porque nosotros cuando tomamos este texto, estamos entendiendo lo que el mismo Pablo ya lo había dicho, y es que el texto está hablando de la recreación del mundo. O sea, ¿podríamos decir que este prólogo de Juan es como un nuevo Génesis? Sí, exactamente eso. Y más aún, yo diría, es como la verdadera creación del mundo. El relato auténtico de la creación, que como sabemos además el Génesis ya incluía esto, cuando se habla de la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, que para nosotros ahora es María. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, bueno, este texto lo saben todos los que nos escuchan casi de memoria, pero no nos basta saber algo de memoria. Hace falta tratar de entrar en la profundidad de lo que significa. Por favor, vayamos al texto y los invito a todos a tener esta actitud de oración ante este prólogo de Juan. Del Evangelio según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. No sé si te has dado cuenta de eso que tratábamos de decir, que otra vez se recuerda el Génesis. En el principio existía el verbo que creó el cielo y la tierra, y el verbo era la palabra, era la luz del mundo. Lo primero que dijo Dios, hágase la luz. Ete aquí, que vuelve a repetir Juan lo mismo. Sin duda que inspirado en aquel filósofo Filón, pero él está componiendo un texto completamente nuevo. Padre, cuando uno lee una Biblia, nosotros en español tenemos una gran cantidad de traducciones. ¿Esta traducción que usted está usando ahora, ¿cómo se llama? La llamamos, los argentinos, la Biblia que habla como nosotros. La Biblia de la traducción de los padres Levoratti y Truso, que es la misma que utiliza el Santo Padre Francisco. ¿Y qué? Se llama el libro de nuestro pueblo. Se llama el libro del pueblo de Dios. El libro del pueblo de Dios. Es la versión argentina aprobada por la Conferencia Episcopal Argentina. Con perdón por los no argentinos. Sí. Pero es interesante porque mucha gente va a decir, en mi traducción no lo dice así, porque eso es bueno aclarar esto. Es bueno aclararlo y al mismo tiempo aconsejar de que cuando tomes un texto, si realmente quieres profundizarlo, permítete tener dos o tres textos. Y deja... Traducciones. Sí, distintas traducciones. Y deja que la palabra misma y el don del Espíritu te permita conformarte con aquel que te suena mejor. Esto es especialmente aconsejable para los salmos, porque los salmos son la Biblia en forma de oración. Y como queremos orar... Y si os acordáis, si se acuerdan, todos empezamos con un salmo, el salmo de que nuestros padres nos contaron. Eso mismo nos permite darle importancia a las traducciones, porque nunca llegaremos a tener un texto que sea exactamente el texto original. Ahora, dicho esto, volvemos sobre el tema de la encarnación, del que estuvimos hablando antes, pero quedamos insatisfechos. y se nos presenta un problema con el que estábamos antes en relación. ¿Qué pasó con el mundo del entorno, del contexto histórico de la época de Cristo? Ante la proclamación de los cristianos de que Dios se había hecho hombre. Pues yo calculo que debe haber sido bastante dramático y bastante difícil de aceptar, ¿o no? Tremendamente difícil de aceptar. Providencialmente importantísimo. Porque en efecto, como decíamos, eso de que los dioses toman forma de hombres y de mujeres, era muy típico de la mitología griega y después de la romana. Era una forma y además una excusa de decir, si los dioses son como son y hacen lo que hacen, nosotros no vamos a ser mejores de tal palo, tal astilla, como dice el dicho. Pero lo malo es que los cristianos hablaban de esto en serio. Y ahí es donde viene la dificultad porque les parecía una afirmación desorbitada, que se diga en serio. Y al mismo tiempo vinculado con el hecho de que la madre de Dios era virgen. Son intuiciones que tuvieron los paganos, que afirmaban, pero en las que no creían. Aún cuando es verdad que las vírgenes, las vestales en el mundo greco-romano, eran aquellas que se ocupaban de las cosas sagradas, pero no eran nunca vestales, es decir, vírgenes perpetuas. Era en la época de su niñez, de su pequeñez, de su adolescencia o pre-adolescencia. Padre, volviendo a este tema de Jesús que se hace hombre. Jesús vive en una cultura y vive en una cultura religiosa de su época. ¿Él participaba de las fiestas de los judíos también? Sí, pero permíteme que lea algunas cosas interesantes. Aquí tengo un libro que me gusta mucho, que se llama Para leer la historia de la iglesia, y tiene un capítulo delicioso. Un capítulo que dice los cristianos en un mundo que no los comprende. Y es interesante porque hay distintos tipos de reacciones entre aquellos que no quieren creer en el cristianismo. Y entonces vemos aquí algunos títulos, como por ejemplo la afirmación el rumor, que corre en el medio, en el ambiente romano, no solamente en Palestina, también en la misma Roma. Perdón, el rumor, cuando usted se refiere al rumor, se refiere a un rumor en contra de los seguidores de Jesús, de los cristianos. Es decir, el rumor de lo que los cristianos dicen y que resulta inaceptable. Los cristianos, un tal Luciano, gente crédula e ingenua, por ejemplo. Bueno, eso lo dicen también muchísimos agnósticos modernos sobre nosotros. Por eso es que quisiera que leamos algo de esto. El cristianismo es absurdo, un texto de Porfirio. Y permítanme leer alguna frase de un tal Celso. En el año 170, un pagano instruido Celso llevó a cabo una investigación bastante seria sobre el cristianismo. porque hay otro que se ve que son cosas que tocaban de oído y que no sabían, pero este estudió bastante de cerca y emprendió un ataque en regla contra la doctrina y el comportamiento de los cristianos. Dice el autor de este texto, de este texto no, de esta relación, la palabra es de verdad. ¿Encontrarán hoy acaso eco estas acusaciones que hace Celso? ¿Me permites? Vamos a leer alguna de las afirmaciones. Estamos en el siglo II de la era cristiana. Se trata de una raza nueva de hombres nacidos ayer sin patria ni tradiciones. Son los cristianos. Que un Dios haya bajado a la tierra para justificar a los hombres es algo que no necesita de largos discursos para refutarlo. ¿Con qué designio habría venido Dios acá abajo? ¿Será quizás para aprender algo de lo que ocurre en los hombres? ¿O es que acaso no lo sabe todo? Interesante el concepto de Dios que tenían estos paganos que tenían algunas verdades que la filosofía les había dado sobre lo que tendría o quién, cómo y quién tendría que ser Dios. Y si sabe todas las cosas ¿estará su poder divino tan limitado? ¿Será por nuestra salvación por lo que Dios quiso revelarse a nosotros? ¿Pero cómo? ¿Habrá que pensar que después de tantos siglos Dios se preocupó finalmente de justificar a los hombres? Dios es bueno, hermoso, bienaventurado, es el bien soberano, la belleza perfecta. Si baja a este mundo tendrá que sufrir necesariamente un cambio. Su bondad se degradará en malicia, su belleza en falsedad, su felicidad en miseria, su perfección en una infinidad de defectos. Un cambio semejante no puede convenir a Dios. Bueno, es muy interesante la propuesta. Un cambio semejante no le conviene a Dios. Evidentemente que la encarnación no le convenía a Dios, pero lo hizo para salvar a la humanidad. Este es un eco que tenemos de los romanos. Y por qué este texto, como muchos otros que tenemos aquí, nuestros amigos, tendrían que interesarse por estudiar. Hay no pocas cosas interesantísimas a este respecto, es lo que suscitó lo que llamamos hoy en día la patrística. La patrística fueron los sabios de la época que se hicieron cristianos y que defienden al cristianismo y que empiezan a elaborar la apologética, es decir, explicar realmente cómo es Dios, la novedad de Dios. Y el misterio de la encarnación es uno de los puntos que mayor choque recibirán y justamente ahí es donde está la riqueza de la fe en la que creemos. Porque algunos creen que nosotros hoy en día cuando hablamos de la encarnación de Dios o el misterio este, a algunos les gusta mucho más hablar de la reencarnación y no de la encarnación, son intuiciones paganas, no son verdad. pero que sin embargo les atrae, eso nos pone ante estas formas, estas corrientes de pensamiento que permitieron ir orientando y enderezando mejor el pensamiento cristiano. Es el origen de lo que llamamos los santos padres, importantísimo para entender nuestra fe. Padre, Dios encarnado, la persona de Jesús, vive en una época donde hay fiestas, que es lo que nos toca ahora ver también. ¿Cuáles son las fiestas principales en la época de Jesús que se pueden conectar, inclusive reanimar de una manera diferente con el cristianismo? Bueno, estás haciendo alusión a algo que ya fue dicho pero que es bueno repetir ahora. Jesús vive en los largos años de su vida de Nazareno e incluso al principio de su vida pública en un ambiente de Antiguo Testamento. Todo lo que viven era de acuerdo a las leyes de Moisés. Entonces, nosotros entendemos todavía que si no entendemos el Antiguo Testamento entenderemos muy mal muchas cosas de las que Jesús vive y dice, entre otras, las parábolas. ¿Cuáles eran las fiestas principales? Sabemos alguna cosa por las alusiones que hay ya en la infancia de Jesús. Cuando se dice que fue al templo, cuando se dice que habló con los doctores, ¿te acuerdas? Que tenía 12 años en ese momento. Tenía 12 años, sí, esas tradiciones. Los hebreos en tiempo de Jesús vivían cuatro fiestas principales que quiero destacar. La primera, la mismísima principal de ellos que era la Pascua. Y para la Pascua iban todos los que podían a Jerusalén. La tierra de Palestina es muy pequeña. Cualquiera puede pensar que de la Galilea a Jerusalén que era la capital, si vamos al norte, casi al extremo de los límites, hablamos de 150 kilómetros como mucho. O sea que las peregrinaciones eran frecuentes en esa época. Se hacían en tres o cuatro días. Se podía llegar a Jerusalén perfectamente. Perfectamente. Y entonces ir a Jerusalén no era una cosa del otro mundo y todos deseaban ir a Jerusalén, pero sobre todo para la Pascua y los niños a los 12 años porque es cuando se hacían mayores de edad. y entonces ahí es donde Jesús suspiraría para ir a ver el Templo de Jerusalén y es ahí cuando se encontrará con los doctores. ¿Por qué la Pascua se celebra en una época del año determinado? ¿Qué tiene que ver este tiempo del año con la Pascua? Bueno, es una fiesta cósmica. Es la fiesta del plenilunio de primavera. Y aquí inmediatamente nos ponemos en contacto con la naturaleza. Cuando leemos la carta del Papa Francisco, la laudato si que recuerda a San Francisco y alaba tanto los dones de la naturaleza, nos daremos cuenta que la vida de Jesús pequeño creciendo está inmersa en el mundo natural. No solamente por las fiestas, sino también por la realidad sociocultural, agrícola, ganadera que ellos estaban viviendo. Ahora, permíteme que insista. Las cuatro fiestas principales eran Pascua y Pentecostés. Ya hemos hablado de esto hablando del Éxodo. Las otras dos fiestas eran importantes, eran la fiesta de los tabernáculos, vivir en tiendas, en chozas, en carpas, llamarlos como queramos, durante una semana para recordar el Éxodo y después la dedicación del templo, muy importante porque había sido profanado el templo en tiempos del rey antíoco y había sido, digamos así, purificado y eso se le daba una fiesta y le daba una enorme importancia al templo, cosa que en el Evangelio es fundamental. Yo creo Padre que estamos por terminar el tiempo del programa pero sería bueno que hagamos una alusión a decir lo que significa para hoy para nosotros que esas fiestas a las cuales Jesús ha participado toman una nueva dimensión, vamos a decir un apellido cristiano. la Pascua judía ahora es la Pascua cristiana, el Pentecostés judío ahora es el Pentecostés cristiano. ¿Cómo podríamos ponerle apellido, vamos a decir así, a esta fiesta? La otra fiesta a la que hay que ponerle apellido es la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas que yo le pondría el apellido de la cuaresma los 40 días porque era una fiesta que recordaba, revivían todos el éxodo y aprendían de memoria la ley de Dios y los salmos. La fiesta que no quedará en nuestra vida cristiana es la fiesta de la dedicación del templo porque volvemos sobre el tema de la Pascua y de Jesucristo el sacerdote de Dios tal como lo tenemos en la carta a los hebreos aunque no tenemos tiempo aquí para hacer alusión a esa carta importantísima. Y entonces queda Pascua, Pentecostés y en medio de todo ese ambiente de los 90 días principales del año desde el miércoles de ceniza hasta Pentecostés incluimos la fiesta de los tabernáculos que es como revivir los 40 años en 40 días para recordar la ley y los mandamientos de Dios. Y todo eso tiene realmente una resonancia cristiana muy hermosa que se nos escapa el tiempo como para comentarlo todo. Sería muy importante Padre que también en este diálogo que vamos manteniendo con nuestros televidentes podamos recordarnos también algo importantísimo. Vivir una fiesta significa vivirla en plenitud y una de esas formas es participar de las liturgias prepararse uno se prepara para ir a una fiesta y también orar profundizar y saber qué es lo que estamos celebrando. Sí pues ojalá llegue el momento de hacerlo pero antes de terminar quisiera remarcar una fiesta novedosa que tiene que ver con este programa que es la fiesta de la encarnación y el nacimiento es la Navidad porque es una novedad cristiana el hecho de la encarnación de Dios supera todo lo que el Antiguo Testamento había podido decir imaginar o prefigurar. Vamos a tener que terminar pero les deseo a ustedes una profundidad muy grande cuando nos acercamos a este misterio porque estamos hablando de un Dios que vino a salvarnos a cada uno de nosotros Padre Hernán muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias.